Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Y cuando te tengas, vas a quedar loca, vas a quedar loquita, loquita bajo la ropa Y cuando te tengas, voy a hacerlo diferente, sé que va a cambiar, mi amor cambiará tu mente La medida está subiendo, la cabeza enloqueciendo, el clima está calentando, solo se dará pa' ti, pa' mi Para que todo se haga Para, 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 bere, bere, bere Para, 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 bere, 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 bere Para, 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 bere, bere, bere Para, 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 bere, 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 bere Y bailamos, y hacemos contacto Hey, hey, hey Para, 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 bere, bere, bere Para, 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 bere, 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 bere Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey